Está radicado en Canes, Francia, 32 años. Es el retoño de dos extraordinarias figuras del arte paraguayo. Su madre, Petrona Adorno, nombre artístico Dora del Cerro, inmortalizada su efinge en el billete de 20.000 guaraníes, dueña y señora de los escenarios, cantante, actriz, una mujer extraordinaria. Su padre, el gran arpista oriundo de J.A.T., hoy Félix Pérez Cardoso, Santos González, quien acompañara a Luis Alberto del Paraná durante muchos años en Europa. Pero él triunfa porque su calidad es la mezcla de estos talentos. Desde Canes, Francia, para ustedes, Marcial González Adorno. ¡Felix Pérez Cardoso! feroz que un pensamiento poncho al viento cual bandera y el ángel a la embolada me murmuraron conmigo van cruzándote a la dulce vibración de los recuerdos me entierro con la mala, por el inviado a la linda y poblándome al aceldo con el eco que muy lento lentamente el suspiro se desmacha de mí de no caigo de rupi y alán de rupi van a ser lleno de tres ya o que era solo un papín de deshacerme y llegando a mí de no caigo de rupi y alán de rupi van a ser lleno de tres ya o que era solo un papín de deshacerme y llegando a mí ¡Ven! 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 Con este me deseo el presente que viene en la calle y yo voy a luz Diendo para ella, va a venir también Teodoro Salvador Mongeos era huérfano A Teodoro Salvador Mongeos lo crió un hermano suyo que era comisario Y se mudaban de pueblo en pueblo, él es origundo de Ipacaraí Cuando estaba en el cuarto grado era alumno de la escuela Costa Rica de la ciudad de Itá Su maestra, una jovencita, doña Eloisa Galeano Él acostumbraba a hacer acrósticos, a hacer poemas Y esto me lo contó doña Eloisa, ella lo llamaba mi poeta chiquito Mi Teodorito, mi poeta chiquito Una vez le entregó un acróstico y le mostró a la directora Y Teodoro tenía miedo porque cuando fue convocado de la dirección Creyó que le iban a llamar al hermano, el hermano era un comisario Y se fue llorando la dirección Y le dijeron no, no es para castigarte, al contrario Para felicitarte De Ico Laréllapuacoaco, poesía, se me muy dice que le dijo la directora De Ipan, hermano No, yo hice, pero jugando nomás hice Mi hijo, a partir de hoy vas a tener diez Siempre en tu libreta de arte de lenguaje Pasó el tiempo, pasaron los años Y organizaron una famosa velada pro escuela en Guarambaré Dice la señora Eloisa, yo estaba con mi marido, mis hijos Y se acerca un muchacho morocho, de pelo enrulado Y le dice, señor, ¿cómo es su apellido? Del baile ¿La señora Eloisa es su señora? Sí, señor ¿Me permite darle un abrazo? La señora Eloisa era chiquitita Yo soy Teodoro Salvador Mungelos Tu alumno de la escuela Costa Rica Esa canción Mira, el señor Muchachos significance Gracias La señoraziel La señora Eloisa La señoraאת La señora Eloisa La señora Moleisa La señora emojis El sam Clojo En la señora element Bola Tía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!